Hola que tal como estan V.I.P. Guest, habla Luis de V.I.G.T. Cross Service En esta ocasión vamos a hablar También de esta ocasión Vamos a hablar aquí de como limpiar los inyectores y por qué es que se tienen que limpiar Ahí les va Para limpiar los inyectores y por qué Se ensucian, se recomienda limpiarlos cada 15.000 millas Son especificaciones de acuerdo a fabricante Cualquier motor se tiene que limpiar por si quieren economía, eficiencia, prolongar vía de inyectores También a la vez prolongar la vía del motor También a la vez prolongar la vía del motor y transmisión No porque lo estás forzando menos Porque tiene más eficiencia por limpieza de inyectores En otro video les voy a explicar Cómo desconectar esta línea Esta y el aire acondicionado Bueno este carro estaba fallando Estaba fallando este carrito Estaba gastando gasolina Y fue la razón No recomiendo por nada Pero esa es idea de cada quien de ustedes No lo recomiendo porque me ha pasado que la gente lo que hace Le echan líquido solvente Al tanque Y si no les fallaba les empieza a fallar más Ustedes hagan sus propias conclusiones Yo digo no lo recomiendo Pero si alguien lo llega a hacer Ok hazlo Ya limpias tu tanque Ya quites todo el barniz Ok Ahora me lo traes a mi y yo te limpio los inyectores Ok como se limpian Bueno desconectamos la línea Ahorita les voy a decir Cómo desconectarla Con que equipo Conectamos la línea Y también hay que desactivar la bomba de gasolina En este caso este carrito Este mueble tiene el fusible número 14 Hay que desactivar la bomba de gasolina Si se dan cuenta Esa es la línea de la bomba de gasolina Pues yo desconecté Y conecté el equipo Ok ¿Alguna otra pregunta en relación a este video? Lo pueden hacer Si tienen alguna otra pregunta O cualquier otra pregunta Los veo el sábado A las 9 pm Central Time O hora de la montaña Central Time Porque pues pueden estar en California Son dos horas de diferencia Aquí estamos a dos horas de diferencia De lo que es California Ok Bueno nos vemos en otro video Ya lo saben Si por primera vez ven este video Y les gusto Aparte de darle su Like Me gustaría que dejaran su comentario Que les gustaría que platicáramos De fallas Ok Para el sábado Y aún siendo VIP guests Pueden entrar en vivo No les cuesta Absolutamente nada Es el único Único YouTube De mecánica En vivo Que no Les cobra Absolutamente Nada Nos vemos En otro video Ah que como se hace esto Lo dejamos prendido El carro Lo están viendo Ustedes hay Es la masa en la que se acabe El líquido Es un líquido Solvente especial Que es para limpiar Inyectores Es especial Para eso Y es lo que estoy haciendo Ahora si Los dejo Y nos vemos En otro video Yo soy Luis Del VGT Que era Service Técnico Con más de 30 años De experiencia Ayudando a la humanidad Aquí de YouTube Y digo humanidad Porque esto jala Para todos Cualquier idioma Lo puedes ver Nada más sabe Que cambia las letras En una computadora O En una laptop En tablet Celular No se lo puede cambiar Pero si tú Puedes modificar La versión A los idiomas Que tú gustes Nos vemos Próximamente Bye